Negros, negros, negros estos ojos. Ojos negros y serenos, no, son rusos. Y hay también canciones para los ojos verdes. Ojos verdes, ojos azules. Para los ojos cafés. Y ya nada más. Ya nada más porque no hay otros colores, eso sí. Pero no hay canciones. Pero no hay violeta como los de Elizabeth Taylor. Pero no hay canciones. Pero dicen que no es cierto que esa canción haya sido escrita con motivo de los ojos de Elizabeth Taylor. Que ni siquiera son de la misma época. Ah, yo pensé que era el mismo color. Con razón. Oye, pero si hay personas que tienen un ojo de un color y otro de otro. Hay un cantante, David Bowie. Tiene un ojo de un color, creo que uno azul y uno verde, ¿no? Ajá. Así. Parece gato, pues se ve muy extraño. Sí, se ven muy extraños. Como que se equivocaron de pupilente. Sí, sí, es muy común. Perros, estos grandaneses, la relequín, tiene un ojo de un color y otro de otro. Y los gatos tienen una diversidad enorme de colores en sus ojos, desde amarillos hasta un azul profundo, profundo. Y unos blanquitos que tienen un color azul. Sí. Los gatos siameses tienen tonos muy atractivos de ojos, en su color de ojos. Son hermosos, son distinguidos, tienen mucho porte. Son grandes, inteligentes. No sé qué tan conscientes estén de su atractivo y de su estética, pero son bellísimos los gatos. Y hay otros pobres, arrabalero y barriero, pero bueno. Son los gatos de callejón. Son queridos también. Son los gatos de callejón. Ey. Y hay unos perros de esos propios de Alaska, que también tienen los ojos de un azul intenso. No tengo idea de qué raza son, pero son de ojos azules también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Algo así como malmut. Algo así, pero son muy bonitos. Son de los trineos. Peludos. Sí, sí, sí. Peludos para que puedan resistir las bajas temperaturas de esa zona. Y ahora con los pupilentes ya se pueden cambiar los ojos y ya no tienen ese aspecto de muñeca, de ojos de muñeca que tenían. De botella que parecía. Cuando empezaban había unos verde, pero verde así, pasca. Se veían artificiales, artificiales. Ahora no, ahora la tecnología ha permitido que sean muy delicados esos pupilentes. Y que puedas tener de todos colores. Y hasta dormir con ellos, porque en un principio pues causaban reacciones terribles. Y yo diría, no. ¿A qué punto serán de cómodos y de bien hechos y de adaptables? Que una señora se casa y el hombre se enamora de sus ojos verdes. Y ya han pasado como ocho años y el hombre no sabe que son lentes de contacto. ¿El día que se entere se va a divorciar, Dora? Ojalá. Ojalá. Así andarán las cosas. Ojalá, ojalá. Porque eso fue el mayor atractivo. Anhelaba tanto una mujer con ojos claros que cuando la conocí y el color tan diferente y tan hermoso. Pues no le quedó otra más que sostener la mentira. Tienen un niño, una niña. Y decía él, ¿por qué la niña no sacaría el color de tus ojos, mi amor? ¿Quién sabe? Genética, genética. ¿Cuál? Y no sabe, no sabe el hombre que son de contacto. Lo bueno es que los ojos no se los tiene que quitar para la luna de miel. Para nada. A eso me refiero, que son tan buenos. Que es la noche de las sorpresas. Tan adaptables y se ha controlado tanto el problema de que te los quitabas en la noche y se los ponías en el día. Que ella duerme con estos. Entonces abre los ojos a medianoche y aquel verde mar, bueno, al hombre lo enloquece. Pues no, son de contacto. Oye, ¿pero no se mueven en la noche? Porque en la noche no controlas el movimiento ocular. No, es como que hay succión, como que se adhieren perfectamente, ¿no? Son hasta medios acuosos, medios tan magnísimos, ¿eh? Una maravilla. Te digo que el hombre no sabe, pues. ¿Y con el tiempo no le dará problemas? No sé, no sé. Yo creo que en algún equis tiempo se los cambiará o no sé, no tengo idea. Ándale eso, que se puedan contaminar y puedan causar un daño seguro a los ojos. Cuando se limpian, ¿no? Cuando él no está o algo así. Yo creo que sí, pero no pregunto mucho. Y ahora son desechables. Y yo cuando usaba, me acuerdo que alguna vez dormí con los que no eran de día y noche. Y sí se movieron y hasta un problemón porque se rompió y había que buscar el cacho. Pero con los de día y noche, como si nada. No, no, tú abres así el ojo y bueno, parece de película, como las modelos o las telenovelas, que no sé cómo le hacen. Amanecen preciosas, maquilladitas el cabello, la sonrisa de pasta dental. No, si así fuéramos todas las mujeres, no habría divorcio. No, bueno, pero eso cuando ya pasaron por el maquillista, Dora. Pero encuentran telas en el súper a las 10 de la mañana y ni siquiera las reconoces. No, pues yo hablo de esas mujeres de telenovela, de los personajes de telenovela. Pues no te acuerdas en las películas de Silvia Pinal, en la que salía con aquellos negliyes maravillosos, de colores impresionantes. Se acostaba, se levantaba y nunca se despeinaba ni se despintaba. Sí, pues todavía hoy así lucen muchas actrices en las telenovelas. Por eso digo que esta mujer igualita a la de las telenovelas, el ojo verde y soñador. Y si así fuera la vida, bueno, pues creo que cada quien podría diseñar su propia Barbie, ¿no? Esa Barbie que muchas mujeres llevan dentro y que se vuelven locas entre cirugías, dietas, lentes de contacto. Y hay parejas que logran mantener esa mentira. Yo tenía una amiga que se maquillaba para acostarse. Ay, linda. Para que no la vieran desmaquillada. Mira. Yo no sé cada cuando lavaba sus almohadas porque debe haber sido... Indeleble, ¿no? No, pero además aunque sea indeleble, de todas formas, algo queda sobre la almohada. Pero eso es lo de menos. No sé, precisamente en la noche es cuando el proceso de regeneración y de recuperación y de oxigenación se puede dar en la piel cutis, en el cuero cabelludo. Por eso te cepillas el cabello, por eso te lavas los dientes, te quitas el maquillaje, todo. Es una etapa de recuperación, de oxigenación. Pues dicen que cada día que para nosotras las mujeres que duermes maquillada es una arruga más en tu vida. Eso dicen. ¿Será por eso tú o por los años? Bueno, después a Umen le va sumando las que salen por los años. Una ayuda. Y entonces te conviertes en un mapa. Pasita, dijera mi madre, pasita. Marisela Bazán Hernández de Ecatepec, 53 años. El perro alaska que estaban nombrando se llama Siberian Huskin. Pues yo no sé cómo se llama, pero tiene... Es un perro precioso, es grande, peludo, peludo, peludo. Se pierde la mano entre su pelaje y los ojos son de un azul intenso, un azul precioso. Es un perro muy bonito. Pero yo no he visto muchos aquí en el Distrito Federal, por lo menos. Supongo que no es un perro barato. No, no es para tenerlo en un patio. Es para correr, para jalar y para trabajar, porque es fuertísimo. Y no ha de ser propio de zonas muy cálidas. No le ha de gustar. Porque de veras tiene un pelaje espeso, espeso. Metes la mano y la sientes como si fuera una colcha de lo grueso y lo peludo, peludo que es. Y ellos sufren mucho en el calor. Supongo que sí. Mal, mal. Sí, porque además los perros no tienen posibilidad de sudar. Ellos jadean para expresar que tienen mucho calor. Pero no tienen, aunque tienen glándulas sudoríparas, no les funcionan como a los humanos. Jadean para refrescarse. Y esos perros, como son para jalar trineos, son lo que se les llama de alta energía. Entonces luego la gente los tiene aquí y no los aguantan porque parecen locos. Entonces dicen, no, 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 esto está loco. Sí, que están locos, sí. Esa es la opinión. ¿Están locos o están mal del cerebro? Y no, es que debería estar jalando trineo.